This is the physical fitness. This is what cost me my innocence. Obtener este prendedor le costó la inocencia, asegura el ex Boy Scout Richard Halverson. Es un ping otorgado por ascender de rango y por el que dice fue abusado sexualmente cuando tenía 10 años por el entonces líder Boy Scout Angelo de Lomo. 40 años después, está demandando a la organización, por supuestamente, encubrir los abusos que habrían cometido casi 8000 de sus empleados contra más de 12.000 Scouts como él. Hoy, los nombres de 5000 de los entrenadores y guías salieron a la luz en Nueva Jersey. Estuvieron ocultos por décadas en lo que los abogados llaman archivos de la perversión de los Boy Scouts de América. Según los archivos de la BSA, de Lomo fue suspendido en 1987 porque sus alumnos exploradores se estaban ejercitando de manera inusual desnudos para el premio de habilidad. Este abogado criminalista dice que hay similitudes entre los casos de sacerdotes pederastas y los Boy Scouts. En cada caso, ellos no hicieron nada para proteger a los jóvenes en la iglesia, los jóvenes en los Boy Scouts. Nunca hicieron informes a la policía, nunca les enviaron a las víctimas al hospital para recibir tratamiento. La demanda pretende conseguir los récords de los 3000 empleados que aún no son públicos. La mayoría de las víctimas permanecen en el anonimato, aunque éstas podrían salir a la luz en los próximos meses, ya que nuevas leyes les permiten presentar sus demandas, aunque el abuso haya ocurrido hace décadas. Ahora mismo se trata de un tiempo de cinco años para presentar una demanda. Cuando venga la fecha de 14 de agosto, se extiende el tiempo a 25 años y vamos a ver muchas más demandas. Los Boy Scouts de América dijeron que fueron alertados sobre el guía de Lomo en 1986 y que refirieron el caso a la oficina del fiscal distrital. Pidieron disculpas a Halverson, aunque no hay reportes del caso en las cortes. En la ciudad de Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.